Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos el número que está arriba, que en este caso es el 251, ya está. Ahora, después del 1 acá abajo, tenemos que hay tres ceros en ese lado, por eso de este lado también se cuentan tres números, 1, 2 y 3, y acá va el punto decimal. Y en los espacios vacíos siempre completar con cero. Listo, o sea la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números que debes desplazar el punto. Respuesta 0.251.